¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en la avenida Francisco Villa, en su cruce con Berlín, en donde hace unos momentos se acaba de registrar un asalto a mano armada a esta tienda Kiosco. El fuerte operativo implementado por elementos de la policía municipal al mando de René Méndez Vásquez, pues bueno, llevó a buenos resultados. Ha sido detenido el presunto responsable. El sujeto está señalado como presunto responsable del atraco a esta tienda Kiosco, pero además pudiera estar relacionado con los atracos a otras tiendas más. Las autoridades municipales se mantienen aquí en el lugar de los hechos, tomando conocimiento de lo sucedido. Han dado inicio al llenado de los registros correspondientes, debido a que así se lo ha ordenado el agente del Ministerio Público, quien ha sido enterado de lo sucedido. El sujeto, luego de haber cometido el atraco a mano armada aquí a esta tienda Kiosco, pues bueno, rápidamente se dio a la fuga. Sin embargo, hubo algunas personas que se dieron cuenta de lo sucedido. En el lugar de los hechos, informaron rápidamente al personal de Seguridad Pública Municipal, quienes implementaron el operativo de búsqueda que andaban ya atrás de ese sujeto, debido a que, como les comentamos, se habían registrado otros atracos y existía la posibilidad de que fuera la misma persona que había cometido los atracos ante estos hechos. Pues bueno, rápidamente los agentes implementaron el operativo y lograron la captura del sujeto que está plenamente señalado como el asaltante, o el presunto asaltante, pues de esta tienda Kiosco. Aquí en el lugar de los hechos, pues bueno, se han aproximado varias unidades, varios elementos de seguridad pública que se mantienen aquí en el operativo, pues que participaron en el operativo. No les puedo mostrar la imagen del sujeto por protocolo de seguridad, pero aquí se encuentra el jefe operativo, René Méndez Vázquez. Comandante, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede contar respecto a la detención de esta tan importante detención? Pues fue un operativo que se coordinó tanto lo que viene siendo como tránsito y el apoyo de un traucente que nos informó oportunamente qué es lo que se estaba llevando a cabo y lo siguió en su moto, ¿verdad? Y fue lo que me iba reportando de dónde iba, qué vehículo había borrado y características de la persona. Y por eso unas cuerdas más adelante ya se logró la detención de esta persona. ¿Está identificada aquí como el presunto, como el responsable? Claro que sí, ya tenía unas imágenes de coordinación con Fiscalía y los de Oxxo y son las mismas características que coinciden. O sea, está en relación... y vestimenta. De hecho, ayer nos volvió a robar un Oxxo y trae la misma vestimenta con la que participó el día de ayer. ¿Cuál tienda es esa? ¿Cuál Oxxo es como antes? Nos robó la tienda Kiosco, la que está por Vallarta 500. Y nos pasaron las imágenes y es la misma ropa con la que viste ahorita y es con la misma que trae ayer que fue el robo. ¿Qué es lo que va a proceder ahorita con el mismo? Ahorita se procede con la detención, ya que nada más se va a coordinar todo con el asunto con la Policía Investigadora, con las demás carpetas que se tiene. Ok, algo que le pueda informar a los demás empleados de las tiendas Kioscos que están preocupados por la situación de que presuntamente este sujeto andaba cometiendo sus atracos en este punto alrededor. Ok, si están viendo esa transmisión, que vayan con su encargado para que ratifique la denuncia, para que así este pido ya no pueda salir y ya esté guardado un buen rato y lo saquemos de circulación como decimos nosotros. Ok, muchas gracias, Camante. Pues bueno, R.N. Méndez Vázquez es el jefe operativo de la Policía Municipal que ha participado en este operativo, que ha dado excelentes resultados que viene siendo la detención del sujeto que andaba cometiendo los atracos a las tiendas Oxxo y Kiosco. En este caso, pues bueno, fue a esta tienda localizada sobre la calle Berlín en su cruce con Francisco Villa, en donde lo cometió y como ya escucharon con el apoyo de un civil y con el apoyo de los oficiales del Departamento de Tránsito que también se unieron a este fuerte operativo, lograron la detención del sujeto que ahora está siendo investigado para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales y continúen con las investigaciones correspondientes. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y pues bueno, los dejamos con esta imagen a esto se debe, la movilización policiaca que se registra en este lugar. Un momento más, conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas noches. Si tiene razón, César Larios, es la calle Milán, la calle Milán exactamente. Muy buenas noches, Milán en su cruce con Francisco Villa. Gracias por la observación, muy buenas noches.